Yo me quiero marear, yo me quiero marear, yo me quiero marear, yo me quiero marear. Es que yo quiero que prendan buca, quiero que prendan esa vaina buca, es que a todo el mundo le gusta y no queremos marear. En Washington, trae hasta wifi, y en China, los chinos marear. Trae la buca, que yo pongo el Grey Goose y Ricky Marty Smoking say so good. Es que yo quiero que prendan buca, quiero que prendan esa vaina buca, es que a todo el mundo le gusta buca y no queremos marear. Con cuatro mangueros en mano pa'l party como bombero, en vez de apagar el fuego el mamu maldito humero. Si prohíben la juca de rapero pasa a guerrero, porque por la misma juca dejo la cerveza homero. Hey, quiero buque chale, hey, quiero buque chale, hey, quiero buque chale, hey, quiero buque chale, hey, quiero buca. Es que yo quiero que prendan buca, quiero que prendan esa vaina buca, es que a todo el mundo le gusta buca, y no queremos marear. Buca, la vecina de al lado, le dieron pao pao, porque yo mareado, la lleve botao, pase a buca, le sensación y tabacotao, me encontré con DJ Lobo, le dimos right now, buqueao down, perdi lo que vi apotao, si usted está chochao, tengo los Ben Brown, chilao down. Mariao, mariao, sin cuartos, borracho y almao. Hey, quiero buque chale, hey, quiero buque chale, hey, quiero buque chale, hey, quiero buca. Yo me quiero marear, me quiero marear, yo me quiero marear, me quiero marear. Y si por arriba es la junca. Huelga, 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 huelga. Mi hermano Co. No, no, loco, es K.O. Mi hermano K.O. No, no, es K.O. K.O. es la mezcla, así está bien, mi nigga. Ya. Porque estamos en inglés. BAM. No, yes. Es que yo quiero que prendan, huelga. Quiero que prendan esa vaina, huelga. Es que a todo el mundo le gusta, huelga. Y no queremos marear, huelga. Dime cacaíto. Yo soy amaldito gordo de los míos. Mayo, huelga. Pavel, huelga. Navy 911. Escribimos esta vaina a las 3 de la mañana. Piche. Almirante Siri. Y toda la gente que está enjuteado. Soy de barrio.com. Dime la trici. Y sin portudo en la rupa. Huelga. 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 Huelga.